Inaudito, ha sido inaudito ver la intervención ayer de una ministra y del propio presidente del gobierno poniendo las instituciones del Estado al servicio de un partido político, una vez más, con el único ánimo de boicotear una negociación. Ingerencias del gobierno central para intentar evitar acuerdos en una comunidad autónoma. No creo que haya precedentes ni calificativos. Y han fracasado. Han fracasado aquellos que estaban en contra de la nación de muertos.